Seguimos conversando entonces con nuestro invitado de hoy, David López Martínez, acerca de los sellos discográficos y sobre todo el sello discográfico que él está entonces intentando o haciendo los primeros pininos en esto de la música. ¿Por qué editar solamente en vinilo, como lo dijiste antes, y no también, por ejemplo, en CD? Es fácil. Me gusta mucho el vinilo, me gusta mucho el diseño del vinilo, las carácteras del vinilo, el formato y tamaño del vinilo. Y entonces también pensando en poder diferenciarme con mi sello de otros sellos, para, como te he comentado, poder seguir un camino lo más recto posible sin desviarme y poder diferenciarme de otros sellos, pues decidí, como te he dicho, dentro del metal extremo y algunas excepciones de rock, que el formato que yo quería editar fuese el vinilo. No me quería meter en camisa de once varas con vinilo, CD, casete, que actualmente hay sellos que editan casete. Entonces yo digo, oye, pues el vinilo es más caro, porque la mano de obra para hacer el vinilo es más cara, pero igualmente convencido y feliz de tener esas cosas claras. Entonces el vinilo, evidentemente por el diseño, por poder diferenciarme y centrarme en una sola cosa, en un solo formato, y por supuesto, pues en el sonido, que realmente el vinilo, que es un sonido analógico, en el que se puede profundizar muchísimo más en muchos detalles del disco en cuestión, que por ejemplo el CD, que es un soporte digital, y bueno, yo sin ser técnico técnico, pues hasta donde mi oído aprecia, me gusta y prefiero más el sonido del vinilo, analógico, como le digo, a un sonido, que es muy bonito el del CD, pero yo encuentro diferencias. Habrá gente técnica que diga que no las hay, o que digan que sí las hay, porque también la gente experta difiere en ese tema. No es que actualmente el sonido en CD, por esto, por esto y por esto, por esta técnica, se puede conseguir que profundice y conseguir esos sonidos que hace 15 años no se conseguía y ahora está muy parejo con el sonido del vinilo. Yo qué sé, yo pongo un CD en mi casa y pongo un vinilo y para mí hay una diferencia bastante, bastante grande. Entonces ese sonido analógico del vinilo a mí me encanta. El poner la aguja, escuchar la aguja, el quitar la aguja, el volver a darle la vuelta, el vinilo, pues todas esas acciones que lleva al tener un vinilo a mí me encantan. Entonces yo quería que mi sello fuese por ahí, X música y X formato, con las cosas claras para poder mañana ser diferente a otros sellos. Y bueno, y aún así hay sellos que hacen lo que yo, metal extremo y vinilo, o metal extremo de X tipo y vinilo, que tampoco es que yo no estoy ni descubriendo América ni nada, pero yo quiero ir por ahí. Ahora David, como ignorante total en la materia, te pregunto quién fue primero, el huevo o la gallina. Te digo por qué, estimo, si no me equivoco, que antecesor al CD estuvo el vinilo. Entonces quisiera que dijeras cuál es la principal, algo ya nos has adelantado, pero la principal diferencia que te ha hecho decantarte hacia el vinilo. He dicho que el diseño, pero por encima del diseño, el sonido, el sonido analógico del vinilo, a mí, a mí personalmente, pues me gusta mucho más que el sonido tan, tan, tan limpio, que no sé, tan limpio que tiene el CD. La compresión en el vinilo es mucho mayor que en un CD. En el vinilo se pueden apreciar, entre comillas, ciertos sonidos, cierta armonía, que en el CD no. Entonces, pues, ahí se juntan varias cosas. Aparte, que no lo he dicho, yo soy una persona coleccionista. Entonces, bueno, adoro cualquier tipo de coleccionismo, o bien de música, o bien de cine, o bien de libros. Entonces, el vinilo me parece un formato estupendo para gente que ame la música y ame ese formato. Ahora, pero ya le digo, habría que meterse en temas muy, muy técnicos y con personas muy entendidas para decirte, el vinilo suena así por esto, por esto y por el otro, y el CD así, por estos motivos, y uno es mejor que otro por los siguientes. Pero difieren, incluso técnicos y sitios especializados, cada uno tiene su punto de vista. Ahora, dicen que el cliente siempre tiene la razón. Entonces, por ejemplo, en el caso de alguna banda que te diga, no, no, nosotros no queremos editar en vinilo, queremos el CD. Entonces, vos, ¿qué actitud tomás en ese momento? Ya, si empezamos por ahí, yo rápidamente contesto, no, perdona, yo edito solamente en vinilo. Si quieres que sea vinilo, podemos, y yo puedo y me interesa, pues vamos para adelante. Si me interesa, pero no puedo, vamos a intentar hablar con otros sellos. Y si no me interesa, pues directamente, porque tú quieres CD y yo quiero vinilo, pues lo siento, gracias por ponerte en contacto conmigo, pero no. Yo, eso tiene que ser así. Yo no quiero editar un disco que no sea en vinilo. Entonces, las bandas que me escriban, u otros sellos que se pongan en contacto para poder aunar fuerza, saben que yo, que cataba ese récord, edita solamente en vinilo. Ahora, hablemos de costo. ¿Es muy costosa la edición de un trabajo musical? Pues, vamos a ver, depende. Depende de quién lo mire, depende del bolsillo de cada uno, el poder económico. Entonces, yo ahora mismo estoy participando en coediciones, que eso significa que entre varios sellos, incluso la propia banda, aportar dinero para sacar ese trabajo de forma física. Mañana igual, tengo una economía que me permite yo mismo, yo solo, poder editar a la banda, eso sería fantástico. Pero sí, hay son, bueno, es que no sé, no sé la gente qué se imagina o qué piensa de cómo funciona esto. Pero, por ejemplo, el vinilo este que yo acabo de sacar, de editar, el de la banda catalana de Thor, una edición básica con tus papeles, dentro tal, un trabajo básico, normal, de la edición, pues, de 1.300 euros para arriba. 1.300 euros, que son 1.300 euros, pues, si tú puedes, pues los pagas tú. Tú corres con todos los gastos y ya está, la banda manda su archivo a la fábrica donde se vaya a fabricar el vinilo, pero tú tienes que apagarlo todo. Entonces, tú ya luego a promocionarlo sin parar para poder recuperar ese gasto que has hecho. Y eso es una edición básica. Ya si te pones que quieres sacar doble LP, porque la duración de las canciones, que si quieres sacar los vinilos que hoy en día hay cantidad de novedades y de avances, pues, sacarlos en colores, pues, sacarlos transparentes, pues, todo eso encarece mucho más el producto. Entonces, de una edición básica con la letra de las canciones, la cartulina y unos 140 gramos de grosor de vinilo y el vinilo negro, pues, perfectamente 1.300. De ahí en adelante, pues, todo lo que pidas, pero claro, todo lo que pidas se convierte en mucho más dinero. Entonces, yo desde mi sello pequeñito, independiente, ahora mismo lo veo un poquito lejos el poder yo solamente editar a una banda. Mañana quizás puede que sí que me dé, ¿no? Pero ahora mismo todos los sellos con los que yo conozco o muchos de ellos y con los que yo me muevo vamos funcionando así. Unos aportan más, otros aportan menos, depende de las posibilidades de cada uno y entonces, a razón del dinero que tú aportas, se te entregan las copias que te corresponden y entonces tú intentar venderlas para, como hemos dicho antes, con la balanza, subirla y equilibrarla y empezar a ganar. Ahora, ¿qué quiere decir en el mundo de la música que fulano de tal tiene un sello independiente? Bueno, pues no somos Sony, no somos la Warner, no somos Capitol, no sé, pues somos, sí, me puedo considerar o puedo considerar a compañeros de sellos independientes, pues en cierto grado, pues simplemente por el que se nos conozca no más allá de nuestra comunidad o de la comunidad que le corresponda al otro sello y del tipo de música que edite, porque, por ejemplo, todos estos sellos que yo le he nombrado antes, sobre todo los nacionales, los sellos internacionales se mueven en ámbitos más grandes, pero por ejemplo estos sellos nacionales, pues yo más o menos conozco el poder económico, bueno, conozco, conozco entre comillas por lo que veo cómo trabajan, conozco más o menos cómo trabajan y la fuerza que tienen y bueno, entre comillas los considero independientes por los pasos que dan mes a mes, pero no, no, no saldríamos de esa etiqueta, porque, vamos, no creo yo que algún día podamos ser como Relapse Record o Rad Runner, que no es que sean Sony o Warner, tampoco son independientes, pero evidentemente dentro del Metal Extremo pues tienen un nombre muy 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 grande y esa gente saca un disco y a la semana se lo han quitado de las manos. Te repito, David, algo que es importante para quien se esté interesando y mucho en tus palabras. En primer lugar, que repitas por qué el nombre de catábasis y segundo, que lo repitas dos veces, cómo puede la gente entonces comunicarse contigo tanto desde dentro como de fuera de España. Vale, el nombre de catábasis nace de, cojo la idea de una película de un director danés, el director se llama Lars von Trier y la película es su último trabajo que se llama La Casa de Jack. En uno de los tramos, el actor principal es un asesino con la famosa enfermedad conocida por Toc, Trastorno Excesivo Compulsivo y al final la vida pues se le devuelve todo lo que él ha hecho en esa vida y va a hacer un descenso, un descenso al infierno, a su propio infierno. Entonces el director en ese tramo final, en el epílogo lo titula como catábasis, un descenso al infierno, al infierno de este actor. Entonces a mí es el nombre, tanto por sonido como por significado, pues nada más verlo en la pantalla, como yo ya llevaba en la cabeza lo del sello dije, se me encendió la luz y digo, pues puede ser perfecto este nombre y lo convertí en el nombre del sello. ¿Y encontrarme? Pues me pueden encontrar en la mayoría de las redes sociales que hay hoy en día, Facebook, Instagram, Twitter y en la propia página que tiene el sello. Todas son Catábasis Record, todas las redes sociales son Catábasis Record, el nombre del sello y récord de discos. Catábasis Record. En las redes sociales y luego la página donde vendo los discos catábasisrecord.bankam.com que Bankam es una de las plataformas de streaming que hoy en día utilizan la gran mayoría de bandas para poder promocionar su música y vender su música. catábasisrecord.bankam.com y el correo es catabasirecord.com gemai.com Muy bien. Para todo tipo de empresa hace falta una infraestructura para poder montarla. Por ejemplo, el Mercadona no puede vender con mesitas en la calle todos los productos que vendan. se necesita grandes almacenes, grandes naves como se dice aquí en España para vender sus productos. En este caso, ¿qué tipo de infraestructura se necesita para montar un sello discográfico? Es muy fácil un ordenador un ordenador y una habitación con los muebles adecuados para poder apilar los vinilos y poder ir luego según te compres ir sacándolo. Evidentemente necesitas cartonaje necesitas cosas de como fiso como tijeras cosas muy sencillas para poder hacer los empaques de los vinilos en condiciones y poder llevarlo al cliente en la mejor manera posible pero infraestructura pues ninguna un ordenador una habitación los armarios correspondientes y poco más que por ese lado pues está muy bien porque el gasto pues no es que sea cero pero es un gasto que se puede llevar muy fácilmente. Edición y diseño se pueden llegar a unir o te gustaría que se llegaran a unir las dos cosas pues sí lo de diseño es por para que la gente lo sepa porque me dedico al diseño gráfico y vamos me encantaría sería un sueño que un día una banda aparte de yo poder editarle el disco que me ofreciese la posibilidad de diseñarle la portada o contraportada o todo el interior del libreto pues sería magnífico la verdad ya de por sí es una alegría poder trabajar para ciertas bandas aportar mis conocimientos y mis gustos y que la banda quede contentísima y que la gente hable oye mira que portada más bonita tal pues si pudiese unir diseño y edición vamos yo estaría más que encantado hasta dónde en estos momentos supongamos siempre vuelvo al fútbol que estás en regional preferente como estaba por ejemplo hace muchos años el Albacete era un equipo que estaba en regional preferente lo cogió un gran entrenador y en poquitos años lo llevó a primera división inclusive llegó después a dirigir hasta el Real de Madrid en fin hasta dónde vos en este momento pensás llegar con catabas y récords pues sinceramente sinceramente de corazón me gustaría llegar muy lejos me gustaría llegar muy lejos si llego muy lejos significa que puedo vivir del sello discográfico pero también voy a ser sincero y pienso que esa meta bueno no hay meta ese punto aún está muy lejos aún está muy lejos yo acabo de empezar o incluso si llevase dos años lo veo como digo complicado porque es un camino lento y arduo entonces pues llegar me gustaría llegar a un punto en el que yo pudiese editar vinilo yo solo sin contar con otros sellos yo pudiese editar el vinilo de la banda que fuese doble vinilo de color una edición súper bonita costosa y que yo pudiese abarcar todo ese dinero y solamente fuese mi sello el encargado de poder sacar ese trabajo de la banda si llego a eso es porque el sello está funcionando bien es porque estoy recuperando lo invertido y estoy ganando dinero entonces pues yo quiero llegar quiero llegar lejos que funcione el sello día a día y no tengo no tengo meta encontrás en tu camino mucha competencia tanto leal como desleal que en muchísimos pero muchísimas órdenes de la vida existen encontrás entonces piedras en el camino que te hacen un poco a veces de solucionarte de esto pues de momento la verdad es que no todo lo contrario me he valido con llamadas telefónicas me he valido con correo apoyarme y pedir ayuda a los jefes de otros sellos de los sellos que he nombrado antes y la verdad sea dicha me han echado un cable muy 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 importante y muy gordo me han ayudado nunca me han puesto o me han dejado con el mensaje escrito siempre me han contestado me han llamado david haz esto haz lo otro tira por aquí tira por allí incluso ya te digo Milton somos varios sellos los que editamos los vinilos entre nosotros mismos nos tenemos que apoyar para poder sacar la venta hacia adelante entonces ahora mismo en el nivel en el que yo estoy jugando o trabajando la verdad es que no me he encontrado o por lo menos no he visto o no he detectado esa competencia o esa mala baba que pudiesen tener ciertas personas con ciertas actitudes ¿cómo pueden o que pueden brindar estos sellos digitales digamos pequeños a todos aquellos clientes digamos bandas que están dispuestos a trabajar con esa persona que representa este sello digital pero ¿qué qué hace el sello con esas qué hace el sello con esas con esas plataformas? exactamente a ver si he entendido bien la pregunta el sello y las bandas gracias a estas plataformas de streaming que hay por ejemplo hoy día todo todo son todo son ayudas no es que no encuentro no encuentro la palabra o no encuentro el deseo de alguien de no de poder perjudicar porque si bien youtube si bien bandcamp si bien spotify si bien soundcloud en todas esas plataformas se puede poner la música por ejemplo yo me encargaría de poner la música en x plataformas pues quien se mueva por una plataforma se mueva por la otra va a tener la banda aquí va a tener la banda allí entonces eso actualmente funciona funciona a la perfección a la banda le suele suponer una ayuda brutal para poder llegar dos casas más allá que hace 10 años no podía llegar y para mí como dueño del sello igual porque si tengo que llegar a 300 personas a base de correos electrónicos pues y que me crean y como les hago ver lo que vendo y como lo vendo pues gracias a estas plataformas es todo mucho mucho más sencillo y más directo realmente en la música se necesita como en el fútbol un representante de los jugadores se necesita una agencia de promoción musical pues están por algo están por algo y muchas funcionan muy bien otras u otros no funcionan tan bien porque porque no hacen lo debido no hacen lo correcto pero muchas bandas se sirven de las agencias musicales para que ellos por el motivo que sea no pueden estar todo el día en la calle o en internet para promocionarse para poder llegar aquí oye que este fin de semana actuáis aquí bueno pues la agencia musical ya se encarga por las bandas de poder contratar de mañana este fin de semana toca ahí en este festival este fin de semana siguiente toca ahí en el otro festival entonces yo trabajando bien siendo legales hacen falta son gente profesional de su trabajo que hacen lo mejor para una banda entonces yo pues vamos no me he metido ahí nunca no estoy dentro pero es otra forma muy 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 valiosa de ayudar a una banda en este caso de prepararle conciertos y lo mejor y lo que más desea la banda aparte de vender sus discos es poder actuar porque un músico si no actúa se pierde como un músico y poder actuar poder tocar lo que te gusta lo que grabas en estudio y que la gente te escuche te aplauda y todo eso son buenas nuevas ahora bien David para terminar y repitiendo en nuestra tremenda ignorancia al respecto yo te diría que es lo que Milton Trinidad no te preguntó y que sería muy importante que el televidente reitero que nos está viendo y escuchando quiere saber acerca de tu sello discográfico bueno que no me has preguntado yo creo que me has preguntado bastantes cosas que ha estado muy bien y está completa la entrevista decir que mi sello Katabashi Record se centra en editar Metal Extremo en su gran mayoría y ahora mismo de forma pequeñita con coediciones igual mañana podemos hemos crecido y podemos hacerlo todos nosotros solos y que tenemos una plataforma a falta de que venga a la página web que se llama Katabashi Record Bancam.com en la que ahí tanto el disco de Thor que es nuestra primera edición como los dos siguientes estarán subidos para poder escuchar y poder comprar y básicamente es eso yo quiero con mi sello ayudar a las bandas de metal menos conocidas y en vinilo en formato físico en vinilo esas dos cosas son vitales para para mi sello son las dos cosas con las que yo que yo me propuse antes de arrancar para poder mañana ser algo diferente que es lo que yo quiero pues a otros sellos es todo es todo muy bien te agradecemos muchísimo tu presencia y dentro de un tiempo cuando ya empieces a subir más escalones en ese escalafón de la música que pretendes llegar como se debe a la cúspide evidentemente nosotros te deseamos lo mejor y a ustedes decirles que David entonces es un muchacho muy joven que tiene las ideas bien pero bien metidas dentro de su cabeza y bien ordenadas no se olviden entonces de comunicarse con él si tienen música para deleitarnos a nosotros y a todos aquellos que le gusta el arte hasta la semana que viene